Bueno, yo creo que estamos en un momento muy bueno, sobre todo comparándolo con hace pocos años, en donde tenemos más fármacos y además más en proyecto, más en investigación. Y entonces, con este motivo, tenemos otras líneas de tratamiento que antes no teníamos. Yo creo que el momento es muy bueno y lo que queremos alcanzar los pacientes de mieloma, mientras no llega la cura, es por lo menos tener largas remisiones que nos permitan vivir una vida más tranquila y convivir con la enfermedad. Bueno, yo creo que la información es básica. Siempre lo he pensado, porque es importante, porque es una enfermedad muy seria y grave. Y entonces, cuanto más información tengamos, mejor, porque muchas veces no es que nos engañen, que no nos engañen nunca con nuestros médicos, pero bueno, es necesario estar informados para controlar tu enfermedad. El saber que puedes tener una recaída es algo muy duro, convivir con ello, pero al mismo tiempo, si te preparas y si tu mente está preparada para cualquier evento de este tipo y sabes lo que va a pasar y sabes los tratamientos que están saliendo, que son buenos, que pueden sacarte de las recaídas, pues yo creo que la esperanza es mayor y tú puedes manejar tu enfermedad mucho mejor. Puedes vivirlo con más tranquilidad. Bueno, pues es un poco por lo mismo, porque nosotros intentamos que el paciente tenga toda la información, aunque no esté a su alcance. Quiero decir, por ejemplo, en los ensayos clínicos, no todos los hospitales, ni mucho menos, tienen ensayos clínicos sobre el mieloma, pero el paciente debe saber que hay hospitales que sí los tienen, entonces tiene derecho a acceder a ellos. Si lo desconoce y no se lo propone su médico, pues no va a acudir a un ensayo clínico cuando muchas veces, bueno, pues además de ayudar a los que vienen detrás con el ensayo, porque nosotros ahora mismo estamos recibiendo los fármacos que han estado en un ensayo clínico durante años, con otros pacientes, esto es como una cadena, y entonces por eso es importante la información, tanto para eso como para muchas otras cosas, como para una segunda opinión, saber lo que es, cómo se puede hacer, yo creo que es básica, y para manejar la enfermedad, por supuesto. Gracias. Gracias.